Gracias, Fernando. Ahora pasaría a la segunda ronda, que lamentablemente será muy breve, mucho más breve. Les pido a los interlocutores que por favor sean aún más sintéticos, porque como muchos tendremos tres minutos a disposición cada uno. Mi pregunta es, estos acuerdos internacionales, ¿qué impacto tienen? ¿Tienen un impacto concreto en las empresas? También sabemos que a menudo estos acuerdos internacionales, sobre todo por la dirección, son considerados un elemento más de su estrategia de responsabilidad social. Por eso a veces a menudo son acciones, poco más que acciones de relaciones públicas, digamos. Esta es la pregunta. ¿Cuál es el impacto concreto de estos acuerdos internacionales? Empezaría esta vez también con James Ritchie, por favor. Gracias. Yo creo que muy sencillamente los acuerdos con las multinacionales tendrían que promover y proteger los derechos de los trabajadores. En cualquier lugar opere la empresa y atraer más afiliados a los sindicatos. Eso se entiende fácilmente, ¿no? Para muchas empresas, tener un acuerdo internacional o una relación con una federación global, significa que la responsabilidad social de la empresa está garantizada y la pueden elaborar cuando, por ejemplo, las ONGs soliciten una prueba, digamos, de esta estrategia por parte de la empresa. Para las empresas, eso quiero decir, a veces es un punto de llegada. Para nosotros no, para nosotros es el contrario, es el punto de partida, es el único modo para garantizar el respeto de los derechos de los trabajadores. Los acuerdos internacionales pueden permitir nuestra influencia. Nosotros tuvimos en los últimos meses un acuerdo con Exodexo, una agencia de catering mundial, y el acuerdo marco no solo reza que los trabajadores tienen derechos, sino que también establece procedimientos mediante los cuales los trabajadores pueden acceder a los sindicatos y negociar colectivamente. Para la empresa fue un trauma enterarse de que queremos dar a los trabajadores determinados derechos. En India, en Exodex, tiene en India su segundo mercado más importante. Y los directores locales no saben nada todavía del acuerdo global firmado en París, pero si no van a dar a los trabajadores el derecho de organizarse y negociar colectivamente, la empresa tendrá problemas importantes. Es un tema realmente muy importante. Pregunta, ¿cuál es el impacto concreto? La repito, yo creo que el impacto de estos acuerdos puede ser fundamental, porque cuando firmamos estos acuerdos a escala global, el objetivo primario del acuerdo es crear un espacio seguro para que los sindicatos empiecen a organizar a los trabajadores. Este es el factor prioritario. Crear el resultado prioritario, crear un espacio en que los trabajadores puedan organizarse sindicatos sin temor a ser perseguidos. Aunque en algunos países existen buenas leyes, este es el riesgo que se corre. Y segundo, creo que estamos encontrando cada vez más dificultades a la hora de firmar. También en Europa, acuerdos multinacionales con las empresas. Una razón, esto ha pasado recientemente, una razón, como digo, por ejemplo, ha pasado en el sector de la ropa, las empresas se preocupan de que si firman un acuerdo, luego tendrán una responsabilidad legal. Bueno, claro, claro, porque esto es un objetivo, no de la responsabilidad de las empresas. Claro que si no se respetan los derechos de los trabajadores a organizarse en sindicato, el riesgo es que tengan que asumir su responsabilidad en caso de necesidad. Pero digamos que el hecho de que las empresas firmen acuerdos oficiales, formales y entiendan el alcance de esos acuerdos, es fundamental para que las multinacionales entiendan que tiene un valor importante la firma de un acuerdo global. Nosotros tenemos que utilizar este poder para demostrar que nosotros tenemos detrás nuestro a los trabajadores y que queremos utilizar los acuerdos para reducir los riesgos de los trabajadores. Por ejemplo, pensemos en lo de Bangladesh. Podemos utilizar muchas organizaciones sindicales europeas e internacionales porque las empresas multinacionales dicen que se puede impugnar, se puede oponer que la marca en Europa ha sido dañada porque las empresas en Bangladesh no protegen los derechos de los ciudadanos y así dañan el prestigio de la casa matriz. Bueno, con Securitas y Carrefour también hemos tenido que revisar acuerdos porque los acuerdos globales cuando no son eficaces tenemos que tener el valor de decir que no funcionan y que tienen que ser revisados. Tenemos que volver a redactarlos y es lo que hicimos con Carrefour y Securitas recientemente. Gracias. Ahora yo preguntaría a Denise. Él ya dijo en su primera presentación que están intentando realizar acuerdos globales. Le pediría si estos acuerdos tuvieron algún impacto en su contexto. Puedo decir que en algunas empresas que tienen acuerdos globales se han tenido resultados. Sobre todo en términos de relaciones entre sindicatos y empresas. Por ejemplo, en Turquía la Alianza Carrefour ha ayudado a los sindicatos a organizar otras empresas en el país. Entonces este tipo de aporte ha sido muy positivo. En otras empresas en cambio los acuerdos marco no existen. La dirección no reconoce el derecho a la existencia de estos acuerdos. Por ejemplo, H&M tiene un acuerdo global con UNI, pero no cumple con los criterios. Los trabajadores en Turquía no pueden organizarse. Y los trabajadores de Securitas también tienen acuerdos marco globales. Y en el caso de Securitas, cuando se hace una entrevista, la entrevista de trabajo, cuando los trabajadores van a la entrevista para ser contratados, se les pregunta, ¿estás afiliado a algún sindicato? Este es un ejemplo de la presión. Bueno, DHL a su vez tiene un acuerdo con UNI y creo que el acuerdo marco global puede ayudar mucho en esta situación. Gracias, Denise. O sea, se ha tratado de observaciones críticas. Ahora, Luca, ¿cuál es la situación en Europa desde el punto de vista europeo? Bueno, primero, antes Franco Martini dijo que nosotros justamente cosquillamos a las multinacionales, no más. Pero también existen otras situaciones. En Polonia celebramos un seminario hace algunas semanas y los compañeros de Polonia nos llevaron dos casos diferentes. El de Volkswagen, donde después de muchas dificultades, el sindicato polaco consiguió hacer aplicar a Volkswagen los mismos criterios. No las mismas condiciones, pero los mismos criterios de trabajo también en términos de sueldo que en Alemania. Y por otro, hay empresas de telecomunicaciones que, no obstante la existencia de acuerdos, no se cumplen estos acuerdos por la dirección local. Claro que la aplicación, el cumplimiento, depende también de la fuerza del sindicato, no solamente del compromiso de las empresas, ¿no? Y depende eso también de los sectores y de la fuerza con que se trabaja en este tema. Lo que tenemos que hacer para solucionar este problema a escala europea y para aprovechar totalmente las posibilidades que brindan estos acuerdos y no limitarnos a cosquillear a los gigantes multinacionales, es aplicar la contratación colectiva. La única forma para hacerlo es hacer que las federaciones nacionales, por un lado, consoliden cada vez más su representación en las multinacionales, y por el otro, que den un mandato preciso a las federaciones internacionales europeas. Sin este mandato, las federaciones europeas e internacionales no tienen ninguna posibilidad de influir en los procesos. Este nacionalismo que está saliendo a flote a raíz de la crisis, existe también en el movimiento sindical, lamentablemente. A menudo no replegamos en nuestros problemas nacionales, no cerramos en nuestras dificultades, sino miramos hacia afuera. Otro elemento es que, por lo menos a nivel europeo, nosotros necesitamos un marco jurídico normativo para dar cimientos jurídicos a los acuerdos, fundamentos jurídicos a los acuerdos. Estamos desarrollando con el mandato de las federaciones europeas una negociación con la Comisión Europea para realizar este marco normativo. Sepan que las empresas no quieren saber nada de eso, de construir un marco normativo. Y la única posibilidad que tenemos para alcanzar este resultado es presionar al Parlamento Europeo y también los parlamentos, los gobiernos nacionales, también las empresas multinacionales y las organizaciones del sector, de sector. Si hablamos con Business Europe, que es la organización confederada, no podremos conseguir este resultado. Y para finalizar, quiero decir que su papel como organizaciones de sector es fundamental, porque ustedes pueden influir en la posición de las organizaciones sectoriales, de los empresarios y también las decisiones de los gobiernos, porque la Comisión junto con el sindicato, solos no podrán solucionar este problema. Es necesaria una intervención desde abajo, que de los países, de los sindicatos nacionales, de las empresas, se dé impulso a estas políticas para alcanzar un cambio real en este sector. Gracias, Luca. Ahora, la palabra, solo dos consideraciones quiero agregar a las que ha hecho Luca. Un ingrediente más, el valor de esta dimensión, la dimensión de la contratación global, los acuerdos transnacionales, tiene que entrar en la mentalidad de nuestras organizaciones, en la cabeza del sindicato. O sea que necesitamos contaminación, conocimiento, contagio, digamos, necesitamos conciencia del valor, de la importancia de esta dimensión. O sea que, en primer lugar, se trata de una gran operación cultural, de cultura sindical que se tiene que realizar. Por esto, proyectos como este, un proyecto de actuación más global, de formación sindical, es fundamental. Y segundo, experimentar, experimentación. ¿Cuántos acuerdos ha contado la comisión? 230. Bueno, no importa cuántos sean. Luca habló también de experiencias positivas. Entonces, lo importante es individuar dos, tres o cuatro casos más. Y luego, empecemos a experimentar con estos casos, ¿no? A partir de allí, cómo se construye el acuerdo, cómo se maneja, cómo se hace aplicada, cómo se cumplen los varios países, para luego poder reflexionar sobre los resultados de la experimentación, dando un título a todo, ¿no? Para nosotros, la multinacional tiene que ser una empresa basada en la libertad sindical. O sea, el derecho de cada trabajador y cada trabajadora a reconocerse en un sindicato y hacerse representar por él. Este tiene que ser el primer artículo de cualquier acuerdo que firmemos. Fernando, si quieres dar tu observación. Gracias. Se nos pregunta por el valor y el impacto de estos acuerdos. Su valor potencial, evidentemente, es muy grande. Su impacto, muy limitado, por lo menos hasta el momento. Y yo creo por una razón fundamental. Aunque los acuerdos que existen nacen con una vocación ofensiva, en el sentido de que son fruto de la iniciativa y de la propuesta del movimiento sindical, en la generalidad de los casos pretenden suplir debilidades nacionales, cuando un acuerdo transnacional debiera surgir de la manera inversa, es decir, ser el fruto de las fortalezas sindicales nacionales, por lo menos en una serie de países. Por tanto, su impacto es muy limitado. Sin embargo, hay que reconocer que en unas situaciones muy concretas, en las que hay unos objetivos muy claros, en las que se aplican los medios necesarios, a veces, ¿por qué no?, donde influyen circunstancias muy determinadas, como ya es el mencionado caso del acuerdo sobre las fábricas de Vangades, sí dan buenos resultados. Y ahí se han expuesto algunos ejemplos positivos. Sodexo y su aplicación en Argelia, o el nacimiento del sindicato de Carrefour en Colombia, tras un trabajo intensísimo de unicomercio, sobre todo en su regional de América Latina. Por cierto, este acuerdo de Carrefour tiene su reverso en España, donde su utilidad ha sido más bien escasa. Pero, en definitiva, dadas determinadas condiciones, efectivamente sirve. Termino diciendo que yo antes he mencionado toda una serie de instrumentos, de medios para alcanzar estas alianzas y desarrollar estos acuerdos. Si se desarrollan de una manera proactiva, pueden dar resultado. Si los abordamos de una manera mecánica y meramente burocrática, no solamente en el seno de las internacionales, sino en el seno de las propias organizaciones nacionales, ciertamente su impacto seguirá siendo limitado. Gracias. Gracias a todos los ponentes por respetar el tiempo dedicado que tenían a disposición. Conseguimos finalizar la mesa redonda.